Excelente jornada para festejar este aniversario número 140 de la ciudad de Coronel Pringles. Gracias a todos por acercarse y de esta manera comenzamos con los actos protocolares, festivos, recreativos de este nuevo aniversario de la ciudad. Reconozcas, vecina distinguida del partido de Coronel Pringles del año 2022, a la señora Blanca Volpi de Padeli, por su accionar altruista durante toda su vida y en especial durante el tiempo de Guerra de Malvinas. Reconozcas, vecino distinguido del partido de Coronel Pringles del año 2022, al señor Carlos Osvaldo Zubijana, por su dedicación, eficacia y esfuerzo en los ámbitos deportivos y educativos. Efectivos, reconozcase, ciudadanos ilustres, a todos los veteranos de la Guerra de Malvinas, de nuestra ciudad, reconocidos por la Nación, en conmemoración de los 40 años de la gesta. Empezar a dejar de lado las cosas que nos dividen y concentrarnos en las cosas que nos unen. Si nosotros logramos eso, yo les puedo asegurar que el futuro es promisorio para todos. Se logró mucho durante todo este tiempo. Lo que falta va a ser con unidad. Los invito a festejar el cumpleaños de Pringles hoy durante todo el día. 140 años. Un pueblo chico que se fue haciendo grande. Los invito por un momento a pensar lo siguiente. A traer a la memoria a ese abuelo o a esa abuela del cual nos sentimos orgullosos. Y que con tanto esfuerzo, con tanta garra, con tanto compromiso, fueron logrando lo que soñaban. No fue el azar lo que nos trajo hasta acá. Es la consecuencia del trabajo y el esfuerzo durante mucho tiempo. Trabajo, constancia y valores. Quizás, quizás y solo quizás, no podamos cambiar las cosas que suceden en el país. Pero sí podemos mejorar nuestro lugar en el mundo que es Pringles, que es indio-risco. Esa es nuestra tarea, la de todos nosotros. ¿Faltan cosas? Claro que sí. Sin dudas. Tenemos que ir por lo que nos falta. Por aquello que soñamos para nosotros, para nuestros hijos y para nuestra comunidad. Estamos a 10 años de llegar a los 150. Para lograr lo que falta es necesario. Indispensable, diría yo, que caminemos unidos la senda que nos lleva al lugar que soñamos. Repito. Caminemos unidos para lograr nuestros sueños. Sintámonos orgullosos de Pringles, que es el lugar más lindo en el cual podríamos vivir. Feliz cumpleaños, disfruten y que hoy sea una hermosa fiesta. Muchas gracias. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡No somos muchos! ¡No somos pocos! ¡Vamos la puta madre! ¡No somos muchos! ¡No somos pocos! ¡Vamos la puta madre! ¡Feliz cumpleaños, Pringles! Es la primera vez que venimos con los Caligaris a Pringles y que nos reciba esta familia, esta gente, con tanta energía, con tanta buena onda muchísimas gracias de corazón, creo que no podemos tener mejor final que este. y la abundancia, mi gente, mi valencia me voy a vivir a la montaña donde todo es poco, pero igual la canta ¡No somos pocos! 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 ¡No somos pocos